Julio Ruiz nos informa que llega la ATIC a la Departamental de Salud en esta zona. Adelante, Julio. Gracias, compañeros. En el estudio principal, así es, ha llegado varios elementos de la Agencia Técnica de Investigación hasta los almacenes de la Región Departamental de Salud y también del Hospital Gabriel Alvarado para darle seguimiento según a denuncia emitida para verificar la compra de medicamentos y también de equipo médico quirúrgico de los años 2009 al 2016. Aquí han indagado a ex jefes de región y también administradores de esta dependencia estatal. La denuncia se debe, según, bueno, a algunas compras sobrevaloradas y algunas irregularidades. Es lo que se puede originar en estos momentos desde el oriente del país, donde han solicitado documentos y también han comparecido jefes regionales de salud de ex administraciones en el oriente del país. Es lo que podemos detallar, compañeros. Al pendiente de más detalles, por supuesto, en otras emisiones. Muchas gracias. Inmediatamente contactamos con Alex Cáceres y se encuentra con la abogada Miriam.